Pero no puedo igual al gol, si levanto tu pata, me harías el derecho a vivir tu sin ser fe. Hoy me muevo tu cuerpo, si te parece a tu vente, me está propuesta en que se te... ¡Abrío! ¡Abrío! ¡Nicaragua! ¡Urucuy! ¡Gosla Rica! ¡Venezuela, Brasil, España! ¡República de la Nicaragua! ¡Fuerto Rico! ¡Ecuador, el Salvador! ¡Melicópara!